Mi nombre es Eleazar Peláez Carrillo. Yo empecé trabajando aquí en el 2000, septiembre del 2000. Inicié trabajando como Bass Boy y después me transfirieron a la cocina, le llaman Food Runner. Llevo aquí ya aproximadamente 19 años trabajando, pero después me ofrecieron el puesto de manager, el cual me encanta, me fascina ese lugar. No solamente habemos mexicanos, hay personas que son de Ecuador, que son de Bolivia, que son de Perú, que son de Honduras. Una pareja de Argentina vino, el novio le propuso matrimonio a ella, porque se conocieron en este lugar, en la parte de enfrente, y al año la trajo y le propuso matrimonio en la mesa de allá. Lo mejor que tenemos aquí son los pancakes, son los mejores del mundo, French Toast, los Waffles, los Sex Benedict, que servimos tres categorías. En la noche es bien lindo para venir a cenar, porque puede tomarse su tiempo, tomarse una buena copa de vino. Tenemos buena selección de vino, buena calidad, la comida excelente, buenos cortes de carne. Tenemos también comida como del mar, tenemos salmón, el pescado especial, camarones, alguna pasta, que le puedan agregar todo eso. Nosotros en las temporadas muy, muy, muy ocupadas, que se aproximan en el próximo mes, estamos atendiendo mil personas, para el desayuno nada más, para el desayuno. Ahorita en un periodo como esto, atendemos de 400 a 500 personas. Los siete días de la semana, de lunes a viernes, estamos abiertos de 7 a 10 y media de la noche.